¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, BrittanyBloxHD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina Y como vieron en el título de este video, hay un nuevo banco en Adopt Me Donde podrán trabajar de cajeros, asesores y atender clientes Y también si no tienen bags, pero tienen muchas mascotas Pueden dejarlas prestadas en el banco para conseguir muchos bags Así que no olviden dejar su like, suscribirse si no están suscritos y comentar Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Y Robloxianos, ya estamos en BrickBank, que es el nuevo banco de Adopt Me Y como ven, ya hay muchos Robloxianos que son clientes que están muy ansiosos por la apertura del banco Están aquí esperando, ya que es el primer día de trabajo en el banco Ya que pues es nuevo Así que vamos a abrirlo y vamos a empezar a atender a los clientes Bueno, en realidad los trabajadores van a empezar a atender a los clientes Y vamos a ver cómo es un día en el banco de Adopt Me Como ven aquí están todos ya haciendo sus colas para ser atendidos en la ventanilla Y aquí pues les voy a mostrar los trabajadores Los trabajadores que se turnan también Hay unos de día y otros de noche para que puedan descansar No van a estar esclavizados tampoco Acá como ven está mi hermana Lindsay Mía Acá una trabajadora Acá este... y bueno otros más Acá vamos a ver a la primera clienta que es Kiara Es la afortunada de ser la primera clienta en Brickbank Y como ven está que quiere sacar un préstamo Y mi hermana Lindsay está que la atiende Le dice bienvenida a Brickbank Y quiere sacar un préstamo de 50 dólares Y para eso tiene que dejar una mascota prestada en el banco Y luego cuando paga su préstamo Que es el dinero que le van a prestar Pues ya le devuelven su mascota Aquí está con la asesora Lindsay Y va a firmar el contrato Para poder pues retirar su dinero en ventanilla Y aquí bueno todos los Robloxianos están que miran atentamente A la primera clienta y pues a la asesora Así que miren acá va a firmar Robloxianos Y si no pagan el préstamo Pues no le devuelven su mascota Así de fácil así nadie sale estafado Y bueno aquí Kiada ya está firmando el contrato Y ya lo firmó Y Lindsay le dice que se acerque a la ventanilla 1 Y Kiada procede a acercarse a la ventanilla 2 No mentira A la 1 Así que vamos a ver para ver cómo continúa Ah Robloxianos salí volando No sé qué pasó En un corte este problemas técnicos Pero ya está Solo que salí volando nada más No fue algo grave Así que bueno acá está Ya le entregaron su dinero A Kiada Esperen No dejó la mascota No puede ser Robloxianos Kiada se fue estafando a la trabajadora Estafó al banco y no dejó su mascota Y miren todavía así de fácil lo dice Dice que la trabajadora no le dijo que dejé la mascota Y como no le dijo No la dejó Y se aprovechó y se llevó el dinero Robloxianos ¿Cómo es posible? Bueno ahí está Como ella no es estafadora Ya dejó la mascota Solo se había olvidado Dice Así que vamos a seguir Acá el siguiente cliente Dice que quiere un préstamo de 100 dólares Él viene fuerte Quiere 100 dólares El doble de la clienta anterior Así que la trabajadora le dice que ok Pero bueno vamos a ver si ya tiene su contrato firmado Porque primero para poder retirar el dinero Tiene que hacer como la clienta anterior De firmar su contrato con una asesora Así que vamos a ver Bueno no lo había firmado Así que va a hacerlo ahora con la asesora mía Mía se llama ¿no? Bueno ya Le está pasando una hoja para que firme Y ya pueda retirar su dinero Acá todos son muy felices Ya que si no tienen muchos bags Para no trabajar tanto Piden un préstamo Y luego lo pagan en cuotas chiquititas Así no se preocupan Y pueden comprar cosas nuevas mascotas Y cosas nuevas de actualizaciones Aquí van a empeñar un escarabajo azul La verdad si es muy valioso Ya que es de diamante Así que lo van a dejar en la bóveda Ya que tiene mucho valor Así que por eso Ahí si le está entregando la mascota A la trabajadora Y la trabajadora le va a traer su dinero Claro que si Esperen El cliente le ha dicho gracias Y se fue sin recoger su dinero No puede ser Acá encontramos de todo tipo de clientes Unos se olvidan de dejar la mascota Y otros de recibir su dinero ¿De qué estamos hablando Robloxianos? Acá nadie estafa Ya le dieron su dinero Ahora acá alguien dice Que quiere una puma Una puma negra Una puma negra Tenía que pedir dinero Pero pidió una puma negra Un Robloxianos dice Que quiere retirar plata Así que vamos a ver Si retira su plata Y vamos a ver Qué mascota deja Empeñada para retirar su plata Encima se pone A bailar De la felicidad De que va a conseguir dinero Con un préstamo Muy feliz Se pone a bailar Y bueno Acá otra clienta Está que pide 200 dólares De préstamo Ok Está diciendo Que de cuánto Sería el préstamo Para el señor Bailadín Y dice que quiere 100 dólares O sea 100 bucks Y le está preguntando A la trabajadora Que si tiene su cheque Y cuál es la mascota Que va a empeñar Y le contesta No O sea que está bailando De la felicidad Y no tiene su cheque Para retirar el dinero No puede ser Robloxianos Por la puma Se puso a bailar Pero ahí va Donde una asesora Para conseguir su contrato Ok Aquí tenemos A otra suscriptora Va a entregar Su perro Mega Neon FR Por dinero Así que Acá lo va a entregar Y ya lo terminó Y se lo llevan allá A la bóveda Después de un tiempo Vino la Robloxiana Va a sacar su mascota Del banco Ya que pagó el préstamo Y acá la asesora Le está preguntando Cuál es el nombre La mascota Va a poder devolvérsela Dice que es un perro Mega Neon FR Y la otra trabajadora Se ofrece para buscarlo Y va por el que tiene las llaves Acá dicen Cuánto se acaba el stream Ya la trabajadora Sacó la mascota De la bóveda Y se la va a entregar A la clienta Para que vean Que aquí sí cumplimos Como ven Ya se la devolvió Aquí dicen Hola Bienvenido A Brick Bank Que se le ofrece Un cliente Que quiere un préstamo De 200 dólares Pero no tiene su contrato Así que tendrá que ir primero Pues con un asesor Luego acá Dicen que van a dar Un puma Y se fue con el dinero Y no dejó Su puma negra Bueno Y no puede ser Vamos a ver No sé si se la llegó a devolver Ya que las cámaras No calcaban bien En ese momento Pero aquí vemos Otra toma Con otros clientes Acá Tiffany dice Hola Quiero un préstamo De 1000 dólares Sí que viene fuerte Con todo Creo que es el préstamo Más grande Que vamos a dar Así que acá Dicen siguiente Porque ya pues Esta cajera Tendió otra Y dicen Acá Acá un cliente Está pidiendo Su mascota Y la asesora Le dice que su mascota No está en la bóveda El cliente dice Que le dé su zorro Que pues fue El que dejó en la bóveda Supuestamente Pero es muy raro Que no esté Y ahora La asesora Le dijo Que le había dicho Que era dragón No sé Como que este cliente No me suena conocido Como que haya Dejado su mascota Acá Uno de los clientes Que había ido A pues A hacer el contrato Ya dejó su mascota Y le dieron Su dinero Ahora sí Ajá Ya lo descubrimos No había dejado Ninguna mascota Empeñada Ahora recién Va a retirar Su plata Y de nuevo Se pone a bailar Es el cliente Bailadín Que está feliz Y acá El suscriptor Se queda como Que está pasando Pero bueno Vamos a ver Si ahora sí Logra retirar Su plata Ya que la vez pasada No pudo Y por las pudas Bailó Ok Ahora sí Ya hizo su contrato Y pues Ya retiró su plata Y no No ha dejado Su mascota Empeñada No puede ser Miren Dice Chao Me voy con mi plata Y no ha dejado Su mascota Empeñada Y todavía se va Qué barbaridad Robloxiano Después lo metemos preso Ok Aquí dice Te podemos dar 500 dólares Ya que estaba en la lista Negra Un cliente Pero igual le podemos dar Préstamo Ok Aquí ya dejó El cliente Su puma negra Que en realidad Es una Es un puma Albino Pero bueno Dice Tenga su plata Ok Y bueno Que tenga un buen día Aquí las cámaras De seguridad Captaron A otro cliente Siendo atendido Por la asesora Lincey Y pues Acá Como ven Tratamos muy bien A los clientes Así que Recomiendo Este banco Vengan a verlo Dice ¿Y qué viene a retirar? Ok Acá hay otros clientes Haciendo su cola Y Robloxianos Acá hay un ladrón Que nos quiere robar Dice Denme Todas las ganancias O verán las consecuencias Y yo le estoy diciendo Que si sabe Que Mona Lisa Es polis Porque si no Voy a tener que llamar A Mona Lisa Para que lo lleve preso Dice que no Que Mona Lisa Es divina Y pues Creo que ya se fue Acá están revisando Si ya tiene el préstamo Y se fue Huyendo el ladrón Porque Mona Lisa Es policía Ok Aquí está Ya atendieron a Tiffany Y también Ya le devolvieron su mascota Ahora viene otro cliente Que había sacado su contrato Y luego dice Bienvenido a Brickbank Que se le ofrece Señorito Rainbow Ok Señorito Rainbow Ya entregó la mascota A la trabajadora Y le está preguntando De cuánto tiene el préstamo Y dice Que en el contrato Que hizo con la asesora Pues Puso que era de 100 dólares Y acá dice Que felicidades Ya tiene el dinero Y que lo debe pagar Por los próximos dos meses Ok Aquí ya trabajaron Y este intruso Y este intruso Robloxianos No puede ser Es el bailadín Y Robloxianos Estamos en la bóveda Que cuando salga La actualización De los ladrones Esperemos que no nos roben Ya que pues Acá tenemos muchas cosas Valiosas Y también tenemos Las mascotas Empeñadas Así que esperemos Que no las roben Cuando venga La actualización De ladrones Y bueno Robloxianos Pongan en los comentarios Que opinan Y si quisieran Que venga una actualización De banco En Adobe Ya saben Que si me siguen En Roblox Pueden unirse Para jugar En el banco Tampoco olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dejar su like Ya que me costó Mucho trabajo Y tiempo Hacer este banco Así que si quieren Más videos Así pues No olviden Apoyarlo Más videos